La plaza es un primor Seguimos aquí en este programa día a día y como siempre les digo contándole las cosas lindas que pasan en este país y la gran mayoría de la gente no se entera por eso invitamos a Gustavo Riestra Muy buenos días, bienvenido Buen día, un gusto Coordinador desde acá del SED de Cultura Científica de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación Cultural Exacto El sello es así Es enorme Pero venís a contarnos algo divino que yo voy a presentarlo simplemente y después nos vas a hablar porque es divino Es el séptimo año que se realiza un campamento de ciencia para adolescentes que es una locura, sobre todo viendo las reacciones de los gurises pero contanos, ¿cómo surgió esto y cómo llegan? Bien, lo interesante acá es que el origen del campamento latinoamericano de ciencia es producto de la mente de dos adolescentes, dos jóvenes uruguayos que tuvieron la oportunidad de participar en campamentos científicos tanto aquí como en el extranjero, en Estados Unidos particularmente trajeron la idea y a la vuelta nos plantearon al Ministerio de Educación y Cultura la Intendencia de La Valleja esta idea de hacer un campamento latinoamericano de ciencia acá para jóvenes ¡Qué bueno! Nosotros la estuvimos evaluando inmediatamente con la Administración Nacional de Educación Pública con quienes trabajamos codo a codo entendimos que era una instancia más que interesante para poder implementar acá recibimos el apoyo de la Embajada, de la Intendencia de La Valleja del Museo de Estudio Natural del Consejo de Educación Secundaria y así es que emprendimos este camino que ya lleva 7 años ¡Qué divino! No sabía esa parte de cómo había surgido Es muy interesante Es brutal, es ahí en Minas, en el Arequita además que es un campamento, un lugar mágico pero además no paran ahí porque se movilizan Sí, no decimos mucho a dónde porque es sorpresa también Pero lo que hacen es vivir la ciencia de verdad Se les plantean problemas y ellos tienen que resolver Ese es el objetivo del campamento que ellos vivan la ciencia No hay mejor forma de hacer ciencia que remangándose y haciéndolo en manos propias como dicen los franceses, ¿no? La mano de la paga, levantarse las manos en la masa y entonces en ese sentido es que los organizadores implementan distintos tipos de talleres talleres vivenciales, interactivos donde ellos tienen que trabajar con la naturaleza Es impresionante Vienen gurises de todos lados Una de las cosas que todos comentan es el hecho de conocer gente conocer amigos, conocer gurises que están con las mismas inquietudes Ella creo, incluso la que estamos mirando en este momento creo que dice la frase de una vez que entras a la ciencia no podes salir Exacto Es apasionante El campamento de alguna manera también tiene un efecto bastante interesante en lo que es despertar vocaciones en nuestros jóvenes vocaciones que muchas veces, porque la mayoría de los chicos vienen del interior de zonas rurales, de zonas profundas donde no se imaginan que en Uruguay hay un montón de posibilidades enormes para los adolescentes y para los jóvenes Para estudiar además después y desarrollar que nadie tiene ni idea y hay Exacto, y hay mucha cosa Es así que bueno, un alto porcentaje de esta cantidad de estudiantes que pasan año a año en este campamento han descubierto sus vocaciones, vocaciones científicas algunas de ellas y hoy los tenemos en facultades, en distintas facultades Esto va a ser del 9 al 14 de marzo puede ser? 9 al 14 de marzo en Arequita para eso los estamos convocando a los jóvenes entre 15 y 19 años que estén cursando este año entre tercero y sexto de educación media a que se inscriban, para eso los invitamos a ir al Facebook Cultura Científica Uruguay, está la nota, ahí está el link con el formulario que los va a llevar a que ellos llenen los distintos campos para que nos llegue la postulación antes del 8 de febrero eso es importante, no va a haber prórroga, es parte de la educación también No va a haber prórroga, pero bueno, los estamos convocando a todos a que participen ¿Y qué requisitos tienen? ¿Tiene que ser un chico entre esa edad, pero qué? ¿Que haya terminado un año u otro? Bien, pregunta interesante, lo importante Acá no buscamos la nota, acá lo que buscamos es las inquietudes las ganas de curiosear las ganas de indagar las ganas de descubrir de buscar nuevos caminos de conocer nueva gente de explorar el ambiente que nos rodea y ver cómo podemos mejorarlo cómo podemos hacer proyectos para mejorar nuestra calidad de vida cómo podemos, de alguna manera, adquirir competencias científicas y habilidades del siglo XXI tan importantes para nuestros adolescentes y jóvenes en esta etapa que les toca vivir ¿Y entonces qué? ¿Nada? ¿Solamente tener esa edad? Tener esa edad, tener ganas de participar de un campamento científico y fundamentalmente les pedimos un video de más de 30 segundos donde ellos tienen que mostrar sus dotes de por qué los tenemos que elegir a ellos Te cuento que el año pasado nosotros tenemos un cupo aproximado de 40 personas 40 estudiantes el año pasado tuvimos una inscripción de 102 estudiantes este año estamos superando ese montón así que hay que elegirlos por lo tanto la forma de conducirse es fundamental Más los que vienen de afuera Más los que vienen de afuera Exacto De países invitados Es impresionante Hay otro de los gurises que dice que habla ah no, no es en este video hay otro que habla de su experiencia son guris de afuera y les cuenta a los gurises y dice lo puedo resumir en 5 palabras para que veas la importancia que le dan a ustedes equipo perseverancia pasión ciencia y retroalimentación eran las cosas que él decía que lo que había aprendido de la importancia de todo esto Y sabes algo bien interesante ellos no conocen la agenda del campamento nosotros tenemos una agenda tenemos un programa que obviamente ese programa es bastante se va construyendo con ellos es flexible pero lo interesante que muchos nos preguntan ¿y cuánto tiempo por día trabajamos? y nosotros les decimos eso lo determinan ustedes ah y se quedan tranquilos porque piensan que va a ser 4 o 5 horas todo el día no ellos nos piden más tiempo y más tiempo de hecho el promedio es de 12 horas 12 horas y media porque ellos quieren seguir trabajando y es más se van a los barracones del camping Arequita de noche y siguen produciendo siguen trabajando en equipo siguen pensando en el proyecto que tienen que presentar al final divino hay también instituciones integrando a esto o sea institutos científicos sí sin duda tenemos el apoyo de la facultad de ciencias de la UDELAR tenemos el apoyo también del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable que participa activamente desde el principio al igual que facultad de ciencias en esto tenemos también Ceibal que ha participado tenemos el Rotary tenemos el Museo de Estudio Natural del Consejo de Educación Secundaria entre otras instituciones que nos apoyan con técnicos con materiales con parte de la logística que es necesaria para poder llevar un campamento de 7 días más allá de todo eso obviamente es loable que se haya podido juntar porque el Estado por lo general tiene sus chacritas y cada uno trabaja por su lado y cuando pasan estas cosas que se juntan y pueden lograr esto los resultados están en la vista exacto acá tenemos resultados los indicadores son muy alentadores para nosotros estamos trabajando también esto de las niñas en la ciencia por lo tanto estamos impulsando la presencia de las jóvenes pero no hay que hacer mucho esfuerzo te cuento que las jóvenes se presentan y a veces en mayoría a estas iniciativas que tiene la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura con la ANEP y realmente es interesante ver la inquietud que ellas presentan y por qué quién está en estos campamentos ¿y cuánto tienen que pagar cada uno? bien esa es otra pregunta nada ¿nada? nada ¿la comida? ¿el hospedaje? nada ¿nada? porque obviamente el programa lo escuchan también desde afuera entonces no les pagamos el pasaje aéreo el traslado en Uruguay el alojamiento y la alimentación ustedes le van a pagar igual el transporte hasta la Arequita hasta Montevideo y de Montevideo el 9 de marzo vamos a estar haciendo la inauguración en el Museo de Estudio Natural que queda en el Lhava y de ahí al mediodía nos vamos a la Arequita todos juntos y ya los invitamos a ustedes también a ir y a visitar el campamento porque realmente vale la pena ¿y el personal? ¿se van todos a vivir ahí todo ese campamento? todo el equipo se va para esos 7 días a estar con ellos que son empleados públicos voy a aclarar también porque la gente le da tanto a los empleados públicos que me calienta a mucha honra es un equipo con mucha camiseta puesta el de cultura científica junto con la ANEP y la verdad que es un orgullo integrar ese equipo porque es gente que quiere llevar las cosas adelante es impresionante otra de las cosas que además me quedó retumbando en la cabeza es como buscar el cómo el por qué y el cómo de las cosas pero que además que te lo explique un gurí de 15, 16 es genial emociona además yo creo que emociona emociona mucho bueno eso es parte también del campamento ellos terminan sumamente emocionados y es bien interesante ver el proceso que hacen desde el lunes que llegan hasta el sábado que los dejamos es otra persona es otra persona yo le a los guríces que nos estén mirando o a los padres que nos estén mirando yo les recomiendo que entren en la web vean los videos esto con los guríces hablando y contando de la experiencia y bueno se van a triplicar las llamadas sin lugar a dudas hay muchos que llaman que quieren participar y bueno los estamos convocando a que lo hagan pero recordarle que en el video tienen que poner mucho énfasis mucha pasión para de alguna manera decirnos bueno a esta persona es la que tenemos que elegir el ministerio de educación y cultura se llama María Julia Muñoz que hoy estuve con ella les voy a decir que haga uno para adultos absolutamente hace años nos están pidiendo los docentes que hagamos uno para adultos y bueno tenemos para estudiantes de educación media y tenemos para estudiantes de formación docente que es en abril ah también te paso el adelanto y también gratis también gratis para estudiantes de formación docente de todo el país lo vamos a convocar en breve y va a ser en Rocha palma, medalla y besos señor impresionante muchísimas gracias yo lo que te voy a invitar es primero que te quedes porque viene algo muy interesante con otra de celebrada uruguaya gracias a Dios como no pero que vengan después bueno va a ser un placer si hay algún gurí de Montevideo que vaya con más razón invitarlo pero para evaluarlo y contarlo y mostrarle a la gente excelente va a ser un gusto muchísimas gracias gracias a ustedes